El proyecto nace en el área industrial donde contamos con una cartera de mil clientes en el entorno B2B, entre los que se encuentran las principales multinacionales farmacéuticas. Nosotros nos planteábamos que aunque veníamos trabajando con RPEs muy potentes en el mercado, teníamos una cartera de clientes de alto valor y personal muy cualificado, sin embargo no teníamos una gestión centralizada que nos permitiera tener un control de las actividades, de los procesos y ni mucho menos registrar todas las interacciones con los clientes en todas las áreas de negocio. A la hora de tomar decisiones eran lentas y además, incluso para nuestra fuerza de ventas, la queja habitual era que pasábamos mucho tiempo buscando información, recopilándola y para poder sacar informes y dosiones con los que visitar al cliente y menos estando con el cliente. Nosotros teníamos un reto interno muy grande en cuanto tanto la parte de operaciones que estaba más habituada a imputar datos o a manejar otras herramientas y unirla junto a la gente que jamás no solía imputar datos en ningún sistema o trabajaba de una forma digamos algo más anárquica o menos normalizada. Sorprendentemente la gente que venía imputando datos en sistemas mucho más áridos y que pensábamos que como tradicionalmente venía realizando esos procesos iba a mostrar una resistencia al cambio, presentarles una herramienta mucho más centrada en su experiencia y con el apoyo de la consultoría in-house de Redka, pues ha sido realmente un cambio muy suave. Hemos logrado que sean los principales promotores del sistema. ¿Qué nos gustó de Sugar? Pues que era una herramienta sobre todo focalizada en la experiencia del usuario. Entonces nosotros consideramos que eso iba a aportar un punto de innovación frente a otras herramientas que ya veníamos trabajando que quizás eran más pesadas y menos centradas en nosotros, en las personas. Redka con su trabajo durante el proyecto, pues como decía, no solamente lo que ya esperábamos en cuanto a ser muy fuertes en cuanto a la implementación tecnológica, sino su experiencia, su know-how como consultora estratégica, pues realmente se ha traducido en que nos ha agilizado muchísimo la gestión del cambio interno. Una de las claves del éxito es disponer de gente de Redka in-house disponible en todo momento para solventar las dudas de los usuarios, comprender bien sus necesidades, personalizar la herramienta para cada uno de los usuarios. Subar hoy nos está permitiendo tener un acceso rápido a información centralizada y homogénea que nos está permitiendo sacar un reporte muchísimo más ágil, en el que podemos tomar decisiones mucho más acertadas. Además, es verdaderamente una herramienta de la gestión comercial, nos está ayudando a la fuerza de ventas a planificar sus visitas, gestionar sus oportunidades de venta de una forma mucho más eficiente y hacer un seguimiento del cliente. Y por otra parte, estamos logrando optimizar procesos. Tenemos detectado muchos evolutivos con Subar para ir incorporando incluso dentro del área industrial otras líneas de negocio y otras áreas que no entraron en el alcance inicial. Y bueno, además consideramos que desde ya Redka va a ser nuestro colaborador clave para lograr incorporar estas nuevas áreas, estos nuevos evolutivos y que esperamos que vayamos a lograr el mismo nivel de adherencia y un rápido éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!